Mira ahí hay un control bien desmadrado Ah si ¿Te lo llevarías? Si Si es un buen precio, si ¿Cuánto por el control de XMOS? Eh... Algunas horas después Ya todo funciona correctamente Les voy a mostrar, voy a encender los controles Les voy a conectar baterías Mirenlo Como vi que les gustaron muchísimo Los videos de comprando consolas baratas Aquí en México Decidí adoptar esta forma de hacer videos Así que créanme Un like se agradece, es la mejor paga del mundo Y me motiva demasiado A seguir creando este tipo de contenido Y en realidad me gusta hacer esto El día de hoy me adentraré En el dianguis de la Vicente Guerrero O mejor conocido como Chacharitas A buscar consolas baratas Refacciones y a ver que se nos pega En el camino, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Me acompañan en este chachareo? Si es así, quédate conmigo Que enseguida comenzamos Para empezar Me quedé de ver con un amigo Porque es algo inseguro ir solo No quiere decir que me esté metiendo En la boca del lobo Pero en cualquier lugar Donde haya un gran flujo de gente Es peligroso ir solo Así que tomen sus debidas precauciones Al llegar al lugar me di cuenta Que es inmenso Desde las escaleras empieza el tianguis Imagínense lo grande que está Les voy a dar una recomendación Si van a ir a un tianguis tan grande O incluso a este Les recomiendo ir con mucho tiempo Que créanme Cuatro horas sin parar Se me quedaron cortas para ver todo En fin Cada puesto es diferente Grabé algunos de ellos Pero no todos En este caso este es sorprendente Yo me sentía en el paraíso En realidad no me quería ir Pero tenía que ver todo Vendían tarjetas madres Memorias RAM Discos duros De todo un poco de hardware De computadora Vendían tarjetas madre En miniatura Siempre he tenido la idea De montar una PC En una carcasa De una consola De una Xbox 360 Más que nada Díganme ¿Les gustaría ver eso? Dejen los comentarios Aquí no compré nada Pero quiero que escuchen Bien esta onda Pongan atención ¿Y el Game Boy? 180 Con el juego de Spyro Original Me vendían ese Game Boy Con cables Funcionando Y un juego Por 180 pesos Después de Irma Analicé Que quizás Era muy buena compra Pero ya me dio Ova regresarme Ya me había ido Y créanme No es nada fácil Regresarte A buscar otro puesto Te pierdes Y te pierdes Y en realidad Ya no supe regresarme ¿Qué dicen? ¿Creen que me apendejé? Quiero que me digan En los comentarios Si quieren que haga Esta sección más larga La de comprando Las chacharas Y mostrando Cómo compro Cómo negocio Con los chacharitos Y todas esas cosas En este caso Terminé comprando Bastantes cosillas Que les explicaré Más adelante Y se las voy a enseñar Sí Y completa Bueno no En estos videos Pueden ver Que compré Una consola Xbox 360 Un disco duro Aparte de un montón De cosas Que no grabé Si quieres Esta sección Más larga Y que muestre Todo esto O una modificación Eres libre De decirlo En los comentarios Estos videos Los dividiremos En dos partes El especial De la consola elegida En este caso La Xbox 360 Buscando un especial Algo de ella Y el surtido rico Mmm Yeah En esta sección Les mostraré Cosas que se me atravesaron Y terminé comprando Porque eran ofertones En toda regla Y lo tienen que ver Eh Créanme Son cosas Bastante chidas Ahora sí Vámonos a casa Ok En realidad No sé cómo haya estado La introducción No suelo hacer Este tipo de videos Es el primer video De este tipo que hago Así que si les gustó Denle un fuerte like Y créanme Voy a seguir subiendo Este tipo de videos Claro Si a ustedes les gustan Si no regresaremos A lo anterior Incluso Me regalaron Una bolsita de estas No utilicen Bolsas de plástico Ya Bien por las chacharadas Me dieron esta bolsa Y bueno Pues Vamos a empezar Vamos a empezar De poco en poquito Para que no salga El video tan largo Les voy a enseñar Todo lo de Xbox 360 Miren este control Hecho mierda Está hecho mierda Eh Literal Le faltan muchas cosas Le falta el joystick Le faltan los gatillos Bueno Uno me corrigió Uno de ustedes En los comentarios No le falta el joystick Le falta la gomita Del joystick De la 360 Compré todo esto Eh Este va a ser un especial Como de Xbox 360 Literal Compré casi puras cosas De esta consola Bueno Les voy a tratar De explicar cada una De las compras Rápido Para que nos haga Un videote De 50 minutos Este es un control De Xbox 360 De la tele Es un control Que fue como un mando turbo Tenía botones Y se podía conectar a PC Eh Yo tengo este control Lo tengo disfuncional Pues no me sirve En bastantes piezas De hecho no me sirve La placa Como que está en corto Y no quiere prender Así que si la placa De esta sirve Eh Me doy cuenta Que los gatillos Los LB Y el TRB No son los gatillos Estos acá Estos botones Eh No funcionan Pero si funciona la placa Creo que podré Sacarle con provecho Eh Me falta esta pieza De un control De Xbox 360 Nunca está de más Tener una Una de repuesta ¿No? Además que esta es tan negra Y en mejores condiciones Que esta A este control Le hacen falta Los gatillos Es un control Muy feo En realidad Pues lo compré Por el precio Simplemente me lo dieron En 30 pesos Si no mal recuerdo Es como un dólar y medio Y si pues Y algo me debe de servir ¿No? De hecho las piezas Que yo veo que si me sirven Es el Los LB Y el RB Igual Pero para otro control Que ahí tengo Yo tengo algún complejo Con estos gatillos También en el One Botones Y botones Para los que me vayan a corregir En el One También se me descomponen estos O sea algún complejo Debo de tener Igual en la Switch Vaya que raro Bueno Este disco duro Lo compré aparte Es un disco duro De 60 GB Para la consola FAT Me costó 60 pesos Y esta es la consola FAT Siendo yo que está descompuesto En realidad No creo que funcione No me dijeron nada No más cobraron nada Les dije Díganme si no funciona Y no No me dijeron nada Si funcionaba o no funcionaba Y pues vaya Me costó 100 pesos Así que Esta consola Así enterita Así con su disco duro Y pues la consola en sí Me costó 160 pesos Las compré Puestos diferentes Pero pues Son una sola Después están los controles Esta cosa Pues la necesitaba Y en realidad La vi ahí Medio solita Y dije No me la llevo Me la vendieron En 16 pesos Me la querían vender En 20 Pero en realidad Pues no tenía cambio Y le dije Me acepto 16 Y ya Pues me acepto eso 16 pesos 16 pesos Me costó Esta pieza Por si no saben Estoy poniendo el precio En dólares En una parte del video Así que si ven algún número Raro que no coincida Es el precio En dólar Este control Me costó aproximadamente Un dólar y medio Bueno ya subí el dólar Pero Me costó 30 pesos Dirán ¿Para qué compraste Esta chingadera? Le faltan los gatillos Bueno le falta el gatillo Le faltan Las gomitas De los joysticks ¿Qué carajo La compraste? Pues nada más Pues dije Alguna pieza Me debe servir Un control De Playstation 3 No creo que funcione Bueno lo vamos a probar todo Lo vamos a hacer Super rápido En un surtito rico Les apuesto Que no le tienen El precio De todo esto Que compré Un disco duro De 500 GB Un disco duro De 320 GB Y este disco duro Que no trae la capacidad Por la carcasa En algunas laptops Les suelen poner Estas cosas Para que Bueno pues Por la parte de adentro ¿No? Para que encajen Entonces pues Pues ahí simplemente No se molestaron Con quitarle la pieza Y la dejaron así En realidad no sé La capacidad Del disco duro Ahorita mismo La vamos a averiguar ¡Mmm! Nada mal 160 GB Y es Western Digital Este tipo de discos duros Este tipo de marca De discos duros Pueden entrar sin problemas A la consola Xbox 360 Con una configuración adicional Se puede configurar Como un disco original O sea No necesitarías De RGH O cualquier tipo De modificación En la consola Para que lo detecte Como original Entonces pues Es una buena compra Si funciona El disco duro Ya estamos aquí Un día después Ya ha pasado un día Desde que hice las chacharas O sea Las compré el sábado Y hoy es domingo Aquí tengo Los controles Que les prometí Bueno Estuve analizando La situación De la carcasa negra De este control Y en realidad Es que la carcasa Después de darle Una limpieza O sea La carcasa blanca En realidad Se ve mejor Que la carcasa negra Que yo tenía Entonces Miren Después de dar una limpieza Quedó bastante bien El control En realidad Que me agrada demasiado Y pues Le dejé la carcasa blanca En realidad Se ve muy bien Después de limpiarla Darle una limpieza general Y este control Como les digo De este color Es mi consola Para los que no la hayan visto Estará apareciendo Por aquí mi consola Más o menos Y es del mismo control Y decidí pues Tener un control Del mismo color De la carcasa De la consola Ya todo funciona Correctamente Les voy a mostrar Voy a encender los controles Les voy a conectar baterías Mirenlo Los controles funcionan A la perfección Aquí atrás Estarán viendo Una Xbox 360 Veanla Funciona a la perfección Los botones Todo funciona A las mil maravillas Ya estuve dando Algunos chequeos En Your Software Judgment Acerca de los botones Estuve dándole Una revisión general A los dos controles En el caso De este control Igual Todo perfecto Y este control En especial Para los que no conozcan Este tipo de controles De la marca Datel No solo se pueden conectar A la Xbox 360 Mirenlo Ya sorprendió Ahí estará apareciendo Igual el control Para los que no conozcan Esta marca de Datel Se dedica a hacer controles Básicamente Se dedica a hacer controles Que básicamente Son compatibles Igual con la PC Miren aquí atrás Tengo un puerto USB Lo pueden ver Creo que ahí está Enfocando bien En realidad Ahí tiene un puerto USB Lo podemos conectar A la PC Y nos lo reconoce No sé si igualza Como los de Switch Que le podemos Modificar el modo turbo Y todo eso Pero pues Que se pueda conectar A PC Ya es una gran ganancia Y poniéndole unas pilas Es control De Xbox 360 Y en realidad Es que está bastante bien Así que por 40 pesos Que me costó Este control Alrededor de Un dólar y medio Y este control Que me costó Un poco menos De un dólar Un dólar punto dos O algo más o menos Así le estaré poniendo La conversión A un minuto De aterrizar A menos Como a cinco minutos Tuvimos controles Completamente funcionales Por una suma De alrededor De tres dólares Unos sesenta pesos Tuvimos unos controles Cien por ciento funcionales En realidad Pues Yo utilizo este control Para Xbox 360 Pero solo tenía este En realidad Y pues hasta el momento Sigo ocupando este control Que en realidad Está bastante bien Podemos conectar Los dos controles Sin ningún tipo De problema Y si algún día Viene una visita Puedo poner prácticamente Los dos controles Para jugar Y en realidad Está bastante bien Tengo tres controles Ahora Por si viene alguna visita Y puedo jugar La Xbox 360 Ustedes díganme En los comentarios Esto les pareció La buena Les pareció Un buen ofertón Un ofertón loco Por sesenta pesos De dejar los controles Totalmente funcionales En realidad Que yo si Yo si A mi me pareció Un buen ofertón Me gustó Demasiado la idea La otra inversión Fue el Kinect Para la Xbox 360 Les parece bien Un precio De dos dólares Por este Kinect Miren Aquí trae el precio Para los que digan Que no los engaño No se lo quite Aquí tiene Son sesenta pesos Alrededor de tres dólares En realidad Yo creo que fue Muy buena inversión El Kinect Ya lo estuve probando Y lo vamos a probar Aquí en el video Para que ustedes Vean su funcionamiento Xbox Siguiente Anterior 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 Mis juegos Siguiente Siguiente Elemento 1 Y así es Como se pone Un juego En realidad Es que es bastante Engorroso Es mejor utilizar El control Pero damos Prueba de que El Kinect Funciona Podemos descargar Juegos para Kinect Movimiento Y todas esas cosas En realidad Creo que a mis sobrinos Les gustaría bastante Jugar con el Kinect Yo pues no Yo soy gordo Y feo Y no me gustan Los juegos de deportes Pero creo que para niños Está bastante bien el juego Ustedes díganme Que les parece ¿Les pareció una buena compra Por dos dolaritos? Yo creo que si Y bastante muy buena compra Les voy a hacer una pregunta Y quiero que me respondan Con total sinceridad ¿Creen que me apendije? Pero bueno Como saben ustedes Yo tengo una Nintendo Switch Juego juegos En realidad Pues es de mis consolas favoritas Les voy a hacer una pregunta Y quiero que me sean Totalmente sinceros ¿Creen que me apendije? Como saben ustedes Yo tengo una Nintendo Switch Y en realidad Disfruto mucho jugando Tengo juegos bastante buenos Pero Yo ya tengo uno de estos Que es un grip Que es para los soportes De los Joy-Con En realidad Está bastante chido Me gusta a mi este grip Pues no necesito otro ¿No? Pero Investigando el precio Tiene el precio De alrededor de 200 a 350 pesos Más o menos Es un rango En el que encontré Este grip Revendido Y usado Cuando fui a aquellas chacharas En el mismo puesto Donde encontré La Kinect Para la Xbox 360 Estaba igual El grip De los Joy-Con Estaba en 100 pesos Estaba en 5 dólares ¿Creen que se me escapó Un ofertón? En realidad Yo lo doy mucho Dije No, pues es buena oferta Tiene un buen precio Pero ya tengo uno Y no Lo dejé Bien Díganme ¿Me apendejé? Me lo pude haber traído Y venderlo al doble En realidad Creo que sí me apendejé Dejen su guardadito De banco azteca Ya prendí Mi consola Xbox 360 Vean Voy a calar El disco duro Que trae Le metí uno El de 160 En almacenamiento ¡Oh! ¡Se aparece! ¡Se aparece! ¡Se aparece! ¡Ya con eso! O sea Quiere decir que No está tan descompuesto Como para ni siquiera detectarlo Voy a escribir el número de serie Y ahorita les informo Ahí está Tenemos un disco duro De 160 GB O sea Son 160 la configuración Y todo eso Nos quita lo demás En 30 pesos Un dólar y medio ¿Creen que valió la pena? Yo creo que sí Y demasiado Estoy demasiado feliz O sea Es un disco duro Demasiado bueno O sea ¡Wey! Me costó Dos dólares Dólar y medio Y es Como el dólar subió Es menos de dólar y medio Entonces pues Me salió bastante bien En realidad No sé ni qué pensar Este disco duro Siento que tiene un formato Demasiado extraño Como que le instalaron Linux dentro de él Me costó demasiado trabajo En realidad Anda el disco duro Da vueltas No da vueltas Como un disco duro Descompuesto Como saben Los discos duros Descompuestos Pues se escuchan Como que el disco Está tocando O sea Se escucha defectuoso Este se escucha muy bien Mejor que muchos discos duros Y pues en realidad No anda Su capacidad Es de 320 GB Voy a intentar Ponerlo a andar De algunas formas Si ustedes saben Alguna forma De echarlo a andar Déjenme en los comentarios Pero en realidad Es que el disco duro No anda Ya lo conecté Al Xbox 360 Por USB Y pues Nunca me había dado Esto tan raro Que si se conecta Y toda la onda Y da una capacidad Bueno Al momento de estar Formateando No lo formatea Y simplemente Se regresa al menú Entonces No lo sé Hay algo extraño En este disco duro Y estoy dispuesto A averiguarlo El siguiente Es este disco duro Es de 500 GB De lo que no me di cuenta Es que por ejemplo En esa parte Donde se conecta El SATA Si lo traía Pero ya lo perdí Y pues ya tenía Que grabar el video Así que lo voy a grabar Sin esa pieza Lo que pasa Es que yo no me di cuenta Cuando lo compré Pero la pieza De aquí Donde está el SATA Ya estaba dañada O sea No se podía conectar Tal cual el cable SATA Y pues no lo pude probar Donde está el otro Que es el de corriente En ese si entra Perfectamente Y el disco duro Os da vuelta Entonces No me No me he rendido Por completo A probar este disco duro Simplemente es buscar Esa pieza Posiblemente La segunda vez que vaya Compre específicamente Esa pieza Y ya se la conecte A este disco duro El siguiente Es el que ya saben Que le hicimos la prueba Este disco duro De 160 GB De Western Digital En realidad esto es una joyita Porque si ustedes tienen Su 360 sin RGH Ni nada Le pueden conectar Este tipo de discos duros Con una configuración especial Haciéndola en PC Y lo va a detectar Como un disco duro Original De la Xbox 360 Entonces Eso se los digo Por un buen consejillo Por ahí Para que hagan Buenas inversiones Y en realidad Es que puta Que fue una maravilla Como pueden ver Es de 160 GB Y me costó 140 pesos Yo siento que es un buen precio Pero comparándolo con estos Que hasta el momento Son perdidas O sea Los dos discos duros Andan Dan vueltas Pero no se detectan Este lo detecta Pero no se formatea Y este Este simplemente Pues no lo puedo calar Por completo Así que lo dejo Como incógnita Siento que pagar 140 pesos Por este disco duro Ahí si hubo una perdida No se si muy grande No se si muy pequeña Pero ustedes Díganme en los comentarios Que tal les pareció Esto de los discos duros Yo siento que puedo rescatar Por lo menos El de 500 GB Y este estar intentando Y posiblemente salga Pero no prometo nada Saben Se me ocurrió algo Díganme ustedes Que les parece esta idea Se me ocurrió Ir a estas chacharas Y comprar discos duros Y después que vengamos Aquí a la casa Y yo los pruebe Y vea que traen dentro ¿Les da curiosidad? A mi me da mucha curiosidad Por eso no quiero simplemente Forzar este disco duro Me da curiosidad Que tenga Imagínense que encontremos Algo super loco Como algo de la Deep Web O contenido bien extraño ¿Se lo imaginan? No se A mi me da cosa Entonces me gustaría Ir a esos lugares Y comprar discos duros ¿Quieren que haga un video Especialmente De yendo a comprar discos duros? Dejen en los comentarios Si les interesa Y posiblemente yo lo haga No se A mi me llevó muchísimo La atención Posiblemente lo haga Y no lo suba Pero si ustedes quieren Que lo haga Lo voy a subir Y ahora si La joyita De joyitas Se que muchos Se estarán diciendo Esa madre Por 100 pesos 5 dólares No funciona Y si Tienen razón No funciona Pero no la vamos A revisar En este video La vamos a dejar Para un video siguiente Arreglarla A ver si la podemos Arreglar Y ver todo su interior Yo les voy a anticipar algo Y les voy a ser Totalmente sincero Ya abrí la consola Ya abrí su interior Y créanme Todos los que han arreglado Consolas No se van a enterar De lo que hay Dentro de esta Están todos los componentes Yo sé lo que trae la consola Y sé que están Absolutamente todos Pero no van a creer Que es todo lo que hay Y demás En realidad No sé Quien modificó esta consola Intentó hacerle Modificaciones Como aumentarle La potencia Del ventilador Y todo eso Pero lo hizo De una forma Tan casera Y tan extraña Posible Que no se lo van a creer Yo literal La estaba armando Y me estaba cagando De risa Le estaba mandando Mensajes a mi amigo Que me acompañó Y le dije Que pedo con el wey Que abrió esta madre No lo sé Créanme Les va a agradar demasiado El video que haga Especialmente de esta consola Así que voy a guardar Esta consola Para el próximo video Pero vamos a analizar Por 100 pesos Esta consola No sé Quizás Vamos a empezar a analizar Esta pieza La puedo reutilizar Ya que es la parte frontal Y está en originalmente Un negro De Xbox Oficial La carcasa Igual está intacta Créanme Está totalmente intacta Este disco duro Es de 60 gigabytes Pero este lo compré aparte O sea Me vendieron la consola En 100 pesos Así Y este disco duro Lo compré después De 60 En 50 pesos Díganme ¿Creen que este disco duro Fue una buena inversión? Obviamente no lo puedo probar ahorita Pero yo estoy seguro De que funciona Y se preguntarán ¿Por qué estás tan seguro? Porque sí wey Yo soy Dios Y sé Bueno no Le decía a mi amigo Que este tipo de discos duros Es muy difícil Que se descompongan Yo tenía uno de 20 Donde la carcasa Literal estaba hecha mierda Llegué a comprarlo Le comentaba a mi amigo Que es muy difícil Que un disco duro De este tipo Se descomponga Por cualquier motivo Yo tenía uno anteriormente De 20 gigabytes Que la carcasa Estaba hecha mierda Estaba totalmente rota O sea Ese disco duro Prácticamente según yo No sabía Así que lo desarmé Y conecté tal cual El disquito a una PC Y funcionó correctamente Entonces Yo creo que este tipo De discos duros Es muy difícil Que se descompongan Y estoy 100% seguro De que este funciona Pero ustedes Díganme en los comentarios Que piensan acerca de esto Solo les digo algo El próximo video De la consola Xbox 360 Les va a agradar demasiado Porque está muy raro Es bizarro aparte O sea Solo de imaginarme Quien hizo eso Y como lo hizo Me dan muchísimas ideas O sea Me vuela la cabeza Pero bueno Ustedes díganme en los comentarios Que creen Que me voy a encontrar En esta consola Díganmelo Así sus ideas Más locas Sus ideas Más locas Díganme Que creen Que voy a encontrar Aquí adentro Y les voy a dar Un pequeño adelanto Vean la entrada Como está La entrada de video Mírenla La cortaron Como con un cautín O sea Esto se ve que es calor Esto no es un corte Esto lo hicieron Con un calor Y me atrevo a decir Que lo hicieron Con un cautín Entonces Hay muchas cosas Así dentro Y lo hicieron Para una modificación Según esas personas En realidad Créanme Que me voló La cabeza Por completa Y no se van a creer Lo que hay Todavía dentro Esto es un adelanto De lo que les digo Así que Pues nada Entonces Díganme Que tal les pareció Este especial De Xbox 360 Nos hicimos De un disco duro De 160 gigabytes Totalmente funcional Y créanme Con una Una apariencia De totalmente nuevo Que te apantalla En realidad Se ve mejor Que mis discos duros Que tengo acá También Nos hicimos Por 30 pesos Un control Totalmente funcional Armado por partes En realidad Está bastante bien Por 30 pesos Uta En realidad Con este control Ya puede jugar alguien Y no se dará cuenta Que costó de 30 pesos Y es armado por piezas Después Está este control Que ya estaba O sea Así como está Ya estaba totalmente funcional Lo único Que hicimos Es hacer limpieza Tanto por fuera Como por dentro Y quedó bastante bien El control Totalmente listo Para que alguien juegue con él Después Está El Kinect Por 60 pesos Puta Este Kinect Funciona perfectamente Estaba totalmente funcional Tal cual Como el disco duro Por 60 pesos En una suma De 170 pesos Por todo Díganme ¿Ustedes creen Que valió la pena? Yo creo que sí Porque este disco duro Yo tengo otra Xbox 360 De 4 GB Lo voy a configurar Y lo voy a poner En la consola Como interno Y ya después Si lo quiero vender El juego Lo puedo subir Un poco más El precio Por el simple hecho De ya tener Un disco duro Y venderlo Con un control E incluso Un Kinect Le puedo subir Bastante Un poco más El precio Y venderlo A buen precio Díganme ustedes ¿Creen que fue una buena idea? Pero díganme ¿Les gustó este especial De la Xbox 360? Nos hicimos de cosas Bastante buenas Por tan solo 170 pesos ¿Quieren que vaya A buscar más cosas? Por ejemplo Un especial de Play 3 Un especial de Xbox One Incluso podríamos buscar Porque si habían cosas Créanme que habían de One Y también de Play 4 O de Nintendo NES Había un Game Boy De Nintendo 64 Díganme ustedes ¿Cuál quieren que sea El próximo especial? Comenten su consola favorita Que quieren que traiga A este canal Y díganme si les gustó La otra parte Del surtidito rico Donde compramos Discos duros Que compramos El control de Play 3 Ese no se los comenté Pero pues Si necesita Algunas reparaciones Necesita Algunas piezas especiales Entonces pues No lo voy a mostrar Les digo Esas cosas Las subo a Instagram Y Facebook Síganme en esas dos redes sociales Y se van a estar enterando Las cosas que compre En el momento Y aparte Si las logro arreglar o no Así que les recomiendo Estar al pendiente Con mi Facebook Y mi Instagram Más Facebook Y pues nada Díganme ustedes Que les parecieron Este tipo de videos Yo creo que por 170 pesos Esto fue una joyita Y fue la chida Así que bueno Sin más que decir Este fue Xpector A.k.a. El dios de esta basura Acepto sus comentarios Y los estoy leyendo todos Y todas sus críticas constructivas Así que sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron de clavos ¡Gracias!